qué tal chicos muy buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos una vez más a mi canal saioni yo soy saioni pues hola cómo están pues yo les traigo un personaje muy especial ella es mi hermana que se llama fernanda y pues aquí está uno de mis vídeos para traerla fue muy difícil también con otro estampo ya saben midir de 75 centímetros y puc vean no han salido en mi canal pero pues ya llegan aquí buen tiempo pero reándose y pues qué cosas chicos hoy les traigo una entrevista a mi hermana como es una persona ajena los elfos sencillos ya si ha tenido como contacto pues gracias a mí pues la verdad es que me gustaría entrevistarla para pues saber su opinión a ver qué opinión eres el rival más y pues chicos sin más revuelos pues voy a hacer las preguntas a mi hermana les digo ahí en los comentarios póngale porque trae un outfit muy bonito entonces la primera pregunta es qué opinas de los muñecos elfos fernanda pues llegaron a mi vida de una forma misteriosa cómo fue esta llegada a tu vida bueno chicos pues va a haber un poco de recorte la verdad es que la verdad es que grabar con mi hermana es algo difícil ya basta de estupideces no pues por regular como o sea somos hermanos y de hecho nos llamamos muy bien pero ahorita hubo problemas técnicos entonces repitiendo la pregunta qué opinas de los muñecos elfos hermana como voy a repetir hermana pues me agradan mucho la verdad se me hacen bonitos pero no les tengo ninguna creencia de que hoy este voy a hacer que nazcan con a la luz de la luna y así pues nada se me hacen muñecos bonitos algo pesados pero están bonitos y caros ay es muy caro la verdad ya puedes hacer la siguiente pregunta next way next ¿cómo fue tu llegada a tu vida? pues llegaron por mi hermano un día él llegó y me dijo mira esta página de elfos está muy padre y era elfos.com literalmente y ya empezamos a ver y dijimos ah están bien bonitos y ya no me acuerdo qué herpo pediste tú un invierno pediste un invierno no me acuerdo y yo pedí una una a ver no ese día yo pedí a Lita pedí un omito porque se me hacía bonito y luego decían que había chocolate pero explica quiénes son Lita y Pavel pues son omitos de temporada o algo así eso no supe que era pero pues se veía bien bonito y dije ah pues yo quiero uno ay yo creo que ya les habré puesto la imagen en una esquina para que vean cuáles son a los que nos referimos alto ahí loca o están también en la página de Instagram de Sayoni ajá creo que ahí está una foto aparece ahí voy a estar buscando chicos pero es que mi hermana les puso nombres pues no es que se llamen Lita y Pavel pues es que se llaman homos así si lo buscas ahí en la página dice nomos ajá y pues ya lo pedimos y no sé cómo llegaron y ya ya el ángel se obsesionó ¿sabes tu nombre o el ángel? pues creo que sí ajá el ángel pues ya se obsesionó y pues empezó a buscar los antiguos y yo ya ahí le corté ajá ahí ya saben chicos pues mi nombre es ángel se lo he dicho no creo que en otro video pero pues me gusta que me digan Sayoni pero pues mi hermana animó que me diga Sayoni ella que otra pregunta una pregunta que me surgió que no tengo escrita ¿cómo crees que fue la reacción de mis papás al momento de tener los elfos? que tú lo viviste junto conmigo pues el día que nos iba a llegar el paquete de hecho lo hablé ayer con mamá porque nos acordamos de la regla este un día antes le dijimos mamá pedimos esto por internet y nos dio una regañada de que iglesia, religión que según son muñecos que están vivos una pausa antes de que estén linchando mi mamá mi hermana mi mamá no es muy religiosa la verdad o sea sí somos católicos pero les digo creo que no somos así de ir a misa todos los días y estar muy dentro de los eventos de iglesia la verdad es que no pero pues supongo que le surgieron dudas como a cualquier padre de familia ¿no? de que ya es raro es del diablo y le da como miedo y pues ya así nos regañaron y ese día yo recuerdo que tú ya estábamos en la noche llorando porque ya no queríamos que llegara porque nos daba un montón de miedo y cuando llegaron ninguno quería abrir el paquete ¿te acuerdas? pero es verdad que después de un tiempo se les hizo de ponerse el altarcito hasta les pusimos semillitas ¿no? sí pero tampoco los pusimos a la luz de la luna y que agua de mar o no sé qué tú sí llegaste a conseguir aguita de mar y se las llevaste ¿ya vieron? te digo o sea yo ni tiene un paso oscuro a mí no me da pena decirlo ¿y qué pasó? ¿se activaron o no? pues bueno esa es otra pregunta esa es otra pregunta me adelanté un poco la tercera cuarta pregunta dice ¿tienes muñecos elfos? sí tengo tres dos porque pues Sayoni me los regaló yo no soy tan asesiva yo no veo rir a Sayoni ay que tú no me llamas así es que mi hermano me dice a Yoni se me hace un poco extraño y pues ese el primer nomito que tuve son dos nomos y una de verano ajá y voy a estar por la esquina fotos para que se dan alegría de todo ¿qué otra pregunta tengo? no traigo leches chicos la verdad me cuesta leer ¿qué te llamó más la atención de estos? ¿de cuáles? pues de los muñecos en general pues nada más la carita se me hacía muy bonitos pero luego ya con lo que dijo mamá se me asustaron un poco pero ya después ya tú los viste de que coleccionando y se llenó de que 10 20 30 así estoy lleno entonces ya es como ya los veo bien normales de que llegues a la casa y digas ay mamá me arreglas esto pues nada más se me hacen llamativos por eso porque pues están coloridos están bonitos y tienen un montón de accesorios post data de hecho es que yo con mi mamá pues siempre ella me ha ayudado yo siempre lo he dicho ella es la que me cose algunas partes de los elfos o prendas entonces la agradezco mucho pero cuéntales la anécdota cuando viste el Pug Jumbo ay yo estaba dormida y y el ángel mamá dijo que vino el ángel y se lo dio que para que le cociga algo ni siquiera sé que se le había ah porque pausa déjale de una premisa y tú lo vas a ver porque creo que mi hermano lo ha visto hagan de cuenta que les digo yo traigo los elfos de España entonces estos elfos que son Jumbo bueno estos no porque estos me ayudó un amigo pero ese Pug Jumbo yo lo encontré antiguo en España entonces para que no me costara tanto el envío pues una loca idea mía le saqué todo el relleno vino sin relleno entonces yo aquí compré relleno en México lo rellené y todo y pues para posearlo lo llevé con mi mamá ahorita les pongo una imagen para que lo vean y continúan con la historia ay no ese día yo desperté y cuando volqué imagínense ver al lado de ustedes un elfo gigante literalmente al lado de ustedes no yo me asusté re feo y luego estaba sin relleno estaba no yo tenía poquitos relleno pero pues estaba todo flaquito sabes estaba me asusté parecía un elfo crico ay cállate ay mucho respeto les digo pero es que les digo no pues estamos aquí echando el cotorró también les digo nuestras entrevistas así van a ser porque un día viene Macumba o Witchley o Mitchell así los voy a entrevistar yo aquí en mi casa ah ¿cuál es la siguiente pregunta que no va bien? ah bueno es que no somos así como respetuosos de la religión así como que tengamos una religión realmente ¿pero tú crees que afecta a alguien que sea católico cristiano tener el foco? pues no porque solo son muñecos ya si ya les empiezas a meter como que creencias y tú es todo mental para mí en mi parecer no sé ustedes que vayan a pensar pero mi parecer todo es mental así que somos plástico y adornos eso sí bueno nuestra forma de pensar y pues crece en ellos ¿qué opinas de lo que la gente cree en ellos? ya es que hay gente que les pone su atarquito y todo pues se respeta la creencia de cada uno a ti no te va a afectar si no te afecta ¿para qué opinas? ajá para mí y pues la última pregunta ¿te ha pasado algo con estos muñecos? ¿algo paranormal? solo me ha tocado tus experiencias que me las andas contando ajá y ya pero creo que el día que dijiste que te había todo lo de la invierno ajá en el espejo yo también estaba en casa y tú literalmente gritaste y yo te fui a ver antes de que demarcaras a tu amigo ajá yo te fui a ver porque a mi exnovio ajá no era mi amigo era mi exnovio aquí no hay nada de ajá ay esa es otra historia muy chuchu pero sí sí es que les digo bueno en el este tuve un ataque de pánico bueno como que me dio miedo y hablí pues en ese momento tenía mi pared y pues le marqué porque si me asusté me saqué de onda ya luego voy a intentar hacer es que como bueno les digo yo ya me cambié de casa porque mi hermana no me dejará mentir ya no vivo en la casa digo no vivo muy lejos de mi casa real pero pues ya se modificó mi cuarto entonces yo en algún momento planeaba como recrear la escena para que la vieran pero ahorita va a ser difícil ¿no? porque ya está mi hermana y es su cuarto entonces ya cambió todo de hecho el espejo donde pasó eso está en mi casa ahorita aquí aquí lo tengo en el baño pero voy a intentar recrearlo para que medio entiendan cómo pasó la situación pero ya les digo promesas como la colección ¿no? te consta ¿verdad que un día grabamos el video de la colección? ¿te acuerdas? que tú me llevaste cargando el de luz y estuvimos contando todos los efos ¿ven? ya lo grabé chicos pero les digo no se llega pero pues ya va a cambiar porque ya conseguiste nuevos y sacaste o sea mi hermana va a saber si uno que han llegado desde ese día que grabamos ahorita había un montón nuevos sí y estos son los más recientes que yo sé porque ya luego ya no avisa ya solo llegas a su cuarto y hay nuevos ay atrapada ay ayuda ayuda pero ella porque se da cuenta y por si mamá me ve pues perdón mamá es el vicio pero pues bueno no sé si quieres dar una conclusión de algo de este tipo de creencias de la gente pues más o menos mi hermana se ubica en mi canal y lo ha visto pues no es muy fan la verdad porque pues o sea si me apoyo y todo porque yo los edito pero ajá y llega es de mi editora en los podcast ahí con mis amigas las diosas que les mando un besote las brujillixas te mando un beso en la bodega de frijoles y pues conoce a mi grupo de amigos al parecer pero hermanas todo pero les digo aquí mi hermanita pues se las traje para que les diera un punto de opinión a lo mejor de un familiar que no está tan conectado con los elfos porque en realidad ella tiene elfos pero porque pues yo fui el que la metí al vicio y la verdad es que ahorita la verdad ni les prestas mucha atención ahí están en el otro cuarto ahí están de decoración entonces qué conclusión te gustaría darle a esas personas más que tú eres una persona tú y yo pues en el momento estuvimos muy chiquitos ¿no? cuando los tuvimos ¿qué tenía yo? 15 ¿tú qué habrás tenido? 11 entonces a los niños porque hay veces niños en el canal donde preguntan no es que no me dejan tener elfos y así ¿qué opinión les darías? como que pues que lo tomen como muñecos nada más solo que son bonitos y ya la verdad porque pues a mí nunca me ha pasado nada luego el ángel tiene sus creencias y luego todo lo que le pasa es mental ajá pero yo siempre he dicho en mi canal y Fernanda sabe que yo no creo en ellos la verdad pero yo pues a mí yo los he tenido y los he tenido al mismo tiempo que tú y no me ha pasado nada y luego hasta me vengo a dormir aquí y tampoco me ha pasado nada pues no sé si han visto toda la colección de mi hermana no ya ves que es que siempre les prometo que les voy a grabar el video pero nunca lo grabo es que no es que me enflojera ni nada pero les digo como hubo movimientos cambios no me dejará mentir mi hermana pues nos costó un montón ¿verdad? cuando teníamos a las exparejas para ayudar es que ajá vinieron unos chavos el exnovio de mi hermana y todo ¿se puede decir? ah bueno vinieron y pues estuvimos cargando y se los juro muchachos eran como 20 bolsas negras de el post yo no era un montón una cama llena y no por presumir les digo pero si fue un movimiento y hasta ahorita como que limpiando la casa y acomodando muebles y todo pues quiero que sea presentable para el video y miren como ejemplo este medir aquí lo tengo pero le falta el cinturón o sea entonces ahí veré yo cuando les haga el video lo prometo ¿qué otra cosa te iba a preguntar? antes de que nos vayamos porque les juro que ya sacaron las preguntas pero luego me surgen de la na y en que soy bien coto y aparte llevamos 12 minutos está bien ¿qué opinas? ha habido muchachos que me bueno niños te digo porque me mandan como mensaje que hay que les dan miedo porque no saben si los van a cuidar o que la ropa luego dicen ay es que es que me ha miedo cambiarle la ropa porque se van a enojar o ¿sabes cómo? sí entonces no sé tú qué opinas en eso hay como gente adulta en los grupos o donde se comenten de elfos ay perdón es que estoy formulando la pregunta pero bueno la idea es que hay gente como que quieren poner sus creencias y hay gente que sí creen ellos y dicen es que si tú le cambias el gorro se va a enojar y todo y pues los niños chiquitos yo creo que son a los que más les llega como este mensaje ¿no? ay qué miedo como que sienten que es una responsabilidad no pues que no les hagan caso ya que ellos cuando los tengan ya que se generen sus propias opiniones porque pues tú no vas a vivir lo mismo que otra persona vivió con esas cosas porque pues él vive pues sus experiencias a mí no me ha pasado nada paranormal yo solo veo como muñecos pero mi hermano pues ya los ve como una obsesión bueno es una colección sí ay sí es una colección guiño no falla pero pues no que salgan ellos sus propias ideas no no les va a afectar tener uno económicamente pues sí verdad pero pero pues así en lo personal son figuras de plástico o sea tú lo puedes ver cuando los tocas son de plástico o hasta suena el plástico pues que hay gente que lo ah pues mi hermana es la que aparece en la portada también del video de cuando camina el elfo sales hasta en la pijama ¿no? si lo equivoco ¿qué opinas? también tú me acompañaste a ver videos los hemos visto ¿qué opinas de la gente que da la validación de que estos muñecos caminan y pues son de hecho los jumbo los que pueden acaminar ¿qué opinas? pues es que son muy fáciles de mover porque pues sus cuerpos realmente las piratas se les mueven muy fácil entonces hasta lo hicimos está bien fe ajá solo que ya si veo un video que sea así muy real de alguien moviéndose así un elfo que no ocupe las manos ahí sí pues ya es más creíble pero no pues no hay ninguno si se ponen a buscar realmente y si hay pues déjenlos en los comentarios porque yo nunca he visto porque un día nos obsesionamos él y yo buscando no siempre hay gente moviéndolo con las manos o algo así o luego que se ven los hilos así bien face ajá entonces no no se mueven no hace nada solo son muñecos entonces en conclusión ¿qué? pues nada solo son fibras de plástico coleccionables y ya de mucho tiempo pues tú luego dices que son de mil novecientos y tantos y así ajá entonces pues la gente realmente no los conoce si compren uno se los recomiendo porque y luego traen aroma rico luego huelen nuevas hierbitas hasta que vienen con bolsas los huevos de hierbitas y las nomas huelen a chocolate la verdad se los compraría por los aromas huelen muy rico la verdad y hace años ya que los compramos y un huelen a chocolate sí y luego yo ahí es donde ahí pongo todos mis perfumes y así y sigue oliendo a lo mismo como lo que llegó sí sigue oliendo a lo mismo sí si los olivo y si huelen qué otra pregunta porque apenas ya me hice ocho minutos y mi hermana ya me quiero ir ay quince le digo que no traigo mis lentes qué otra pregunta te iba a hacer pues ya te di la conclusión y todo pues nada más qué tanto aprecias mi colección ay mucho y aprecio más lo económico sí pues sí mi hermana le digo que esto es conmigo desde uh coleccionando y buscando y buscando y todo bueno no no te has puesto a buscar así sí ya me acordé que te iba a preguntar antes de que nos desviemos y es la última pregunta chicos lo prometo yo ya he dicho muchas veces mi punto de vista de cómo yo conocía a los muñecos elfos mi hermana no me dejará mentir verdad que a veces de la ná me das Heiner la verdad sí muy seguido o sea no es algo mal plan ni nada pero a veces como que cuatrapean las ideas y de hecho eso sí verdad que nosotros ya fuimos a al huasca o campo donde es el museo de los duendes sí pero tú dices que yo no los conocí verdad no los conociste ahí dónde los conocí que nos cuente mi hermana sabe más de Sayoni que el mismo Sayoni imagínense ese día tú ya conocías a los elfos Tego porque estabas muy enojado de que no no fueran originales muchos de que no eran no fueran de Pepcatano pero no estaba enojado no estaba enojado bueno pero tenías la cara o sea yo quería yo quería llegar a comprar uno sí o no sí pero pues todos eran pues artesanos de esos como el que le regaló que conste una pausa porque luego no me van a decir verdad que ese es el el dobi vea se parecía vea que se olía bien fue a plástico sí olía uy horrible le tuvimos que perfumar y lavar para dárselo a alguien porque ay olía muy feo porque a pausa antes de todo le digo que yo soy muy crítico yo cuando me llegue algo le voy a hacer review porque bueno si viste el video si te contó esta Michelle la persona que pues los vende se enojó y me bloqueó sí pero pues no sé porque la verdad digo yo no es criticando cualquiera que diga su cuerpo huele bien feo pero pero verdad que hasta tú te acuerdas que yo cuando llevo el muñeco yo le dije a todos a todos a mi papá a mi mamá y a ti a que les huele y verdad que me dijeron eso o sea yo no fue que ay me huele feo no yo le preguntaba a las personas y me dijeron lo mismo pero pues igual cualquiera que le diga su cuerpo hasta me acuerdo que hasta me acuerdo que en ese momento mi hermana me dijo que olía como las brincolinas cuando les cae como el sol como que empiezan a oler a ese plástico no quemadito ajá como a quemadito pero que conste una pausa antes de continuar con otra historia es que chicos ante todo yo siempre lo he dicho cuando hace un review tiene que ser 100% o sea hay cosas que se puede decir con tacto de hecho yo acuerdo que en ese momento dije es que huele como a plástico quemado porque es la descripción que me daba pero yo no voy a andar mintiendo ni diciéndole a mi audiencia ay es que huele rico nomás porque esta persona x o y o algo es como con Petcatala que a veces yo te he dicho que los actuales no me gustan mucho no te gustan personas entonces yo hago un review porque si he visto gente igual no hay sin nombres pero si he visto gente que como que tiene mucha conexión con la persona que le va a hacer el review del objeto y pues claro que no le puedo decir cosas como muy reales porque es amistad entonces el problema que dicen ay es que como me lo regaló ejemplo mi amigo Witchly pues no puedo andar diciendo cosas de él y pues no ese no es el chiste tienes que ser honesto bueno pero continúa con la historia de What's up cuando fuimos tú ya los conocías porque hasta sabías identificarlo y estabas diciendo que ay no tiene el color de ojos correcto que esta es la copia del punk que este es el midi copia así y luego hasta cuando estaban contando historias tú eras como que ay Dios y ellos todavía creen y que no sé eres bien crítico la neta mentiris que creyeron que me iban a poner a llorar por las críticas pues no mis amores uno tiene que ser fuerte y seguir para adelante a pesar de todo para que vean y no lo voy a editar no es criticón pero o sea pero son críticas que te puedes guardar pero no las dije a las personas ¿sí o no? no pero ay estaba bien feliz haciendo el post que ni les entendía ni de dónde eran esos no son originales que no sé qué entonces tú ya tenías conocimientos de las historias porque hasta decías no me contaste hasta la historia de Pug porque tiene en su libro de historia hasta estabas tratando las historias porque no sé si te la sigues sabiendo pero pues luego decís ay esta es la hada de tal y esta es la hada de no sé qué bueno el Pug a las venas y entonces ya tenías conocimiento entonces no pudiste haberlos conocido ahí la verdad no sé cómo llegaron a tu vida yo solo supe que un día llegaste con una página de internet y me dijiste mira estos se miran padre pero yo una vez fui en un viaje pero entonces chicos estamos recordando en qué viaje fui porque ni yo me acuerdo la verdad porque si hemos viajado mucho ahí a varios lugares aquí en México y no recuerdo en cuál vi pero sí recuerdo haber visto una tienda y tú te acuerdas que entré a una tienda y que salí papá me dijo que están muy caros eso sí me acuerdo yo muy bien pero que conste para que ya no estallé yo ni critico nada obviamente sí desde siempre no no pero Ivora ¿cómo es? hipócrita desde chiquita no 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 pero o sea que conste que algo a mí nunca me ha gustado que la gente mienta yo entiendo que todas las personas tienen un diferente punto de vista pero en este caso se me hizo bueno es que mi hermana a lo mejor no se acuerde pero en ese momento entramos a la tienda y pues nos vendían como o sea te vendían el producto como algo milagroso ¿sí o no? o sea los muñecos como que no no era como ah te vendo un muñeco era como ah es que este te ayuda para el estudio y que está bien chido que aparte eran latinos y estaban bien caros y estaban bien caros ¿sí o no? estaban los de 38 como en 800 en ese momento fue hace años todos están carísimos entonces sí dije qué mal plan que a la gente le estén mintiendo y todo no sepan ni originales y latinos y le estén viendo le estén dando pues gato por liebre y eso fue lo que a mí me molestaba que yo decía no no es justo pues es que es por creencias tal vez ellos ven esos muñecos como algo religioso ¿sí o es como? pues sí pero no ejemplo hay otro es como el maquillaje no es que hay otro video hay otro video eso sí donde venden un puck o sea es un señor que es un de extra normal o no sé qué voy a buscar el clip y lo voy a poner por aquí mucho para los juegos de azar y para el dinero ¿y cuánto cuesta así a este tamaño? en ese tamaño te vale 10 mil pesos ¡ay caray! ¡fuimos timbados! pero pero en el clip haz de cuenta que el señor dice como que ah que vende ese puck y lo vende bien caro como en 10 mil pesos pero de verdad y es un puck así de 38 y es latino no es original o sea este puck me salió creo que en 2 mil pesos a lo mucho 2, 3 entonces como que injusto que gente que no sepa pues la verdad que sea ¿cómo decirlo? como que no sea experta en el tema le vean la cara y eso a mí no me gustó entonces yo por eso lo decía pero no era criticón que no diga mi hermana he dicho ¡caso cerrado! de verdad quemando quemando al hermano pero pues bueno quiero agradecerle a mi hermana porque no vamos a ir a comer de hecho ahorita les digo les voy a hacer que traiga un video pues aquí que saluden Puki y Midir ay ni te pregunté ¿cuál es tu elfo favorito? antes de irnos elfo Gaeer Gaeer o Gaeer 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 es que fue el que más recuerdo que llegó en tu cuarto no sé por qué es el que hubo cuando llegó es que tiene como una cara muy característica ¿no? a mucha gente le gusta pues sí a mí este midir me gustó mucho la la liana ay es que pues ustedes no ven pero estamos rodeos delfo pero parece una secta pero se los juro que les voy a grabar el video y mi hermana venía a ayudarme a grabar el video ese día pero sí chicos es que ella es la que sostiene el aro de luz pues para que se vean bien iluminados ¿no? sí pero antes era como 50 ahora ya vamos a grabar como 100 que sí son un montón ya ¿verdad? tu cuarto es un altar de elfos parece día de muertos un altar ay pero bueno ya mira desde a 15 minutos ya vamos en 23 igual os tengo que recortar algunas partes pero bueno chicos muchas gracias por habernos visto se despide Sayoni pues su hermana Fernanda y hasta la próxima bye